Música Siete goles para empezar a jugar En esta retransmisión muy 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 igualada Ahora es Iván Morales Morales buena jugada, recupera de nuevo la Alcodia Algo más que falta Podría ser este Ahora se apoya Enmar que hace la pared con el argentino Buena jugada de ambos A su sitio para Ferran Formacher Iván Morales que se va, Iván Morales que se va Iván Morales que la deja Para los intereses de la Alcodia Iván Morales que se queda solo Iván Morales que buscaba a Gonzalo Quedan cuatro segundos Poca cosa se puede ya contar Vamos a ver, Caco, Caco Que lo intenta fuera Y el Palafrugei recuerda el descanso Gana la Alcodia 1-0 gol de Iván Morales En el minuto 5 Más y mejores ocasiones de la Alcodia En la primera parte Cuando ya han transcurrido nueve minutos De esta segunda parte Al palo Pus B para parar Otro contragolpe Palo Ahora palo de Candamio En fin, cualquier cosa Ahí está Gonzalo Qué bien apoyándose en Agustín Bueno, vamos a ver Gonzalo que se queda solo Eso es penalti Eso es penalti Decide apoyarse en nadie Porque ya es un Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Margrau Peleándose con todo el mundo Provoca la décima falta de equipo El canterano 42 Vamos a ver La pica Gol Y no sé yo Si habrá tenido algún problema físico Ahora comete la décima falta Al Alcodia En Candamio caracoleando Amaga el chub Vamos a ver Candamio, Candamio No Se le ha escapado Es complicado Sergi Canet Sergi Canet Gol Sergi Canet Que ha encontrado Lleva Ferran Formage Uno contra uno El del Girono se queda solo Pus B que la saca de la raya Y ahí está atacando Al segundo La quita finalmente Caco Borja Ramón Borja Ramón para Caco Y ahora más loca Agustín Ferran solo Al palo otra vez Una vez se aguanta estos 16 segundos Tirando de experiencia Ferran Gol Faltan 7 segundos Esto ya está acabado Ahora sí Yo creo que las espadas ya Las bajan todos Iván Morales que coge la bola Suena la bocina En el pabellón Miguel Sarasa de Alcoy Buen triunfo de la Alcodia Han merecido 4 a 1 Buen equipo el Palafrugei Nos alegramos mucho De haber retransmitido Para todos ustedes Este partido Porque ha sido Intenso Y bonito El Palafrugei Lo ha puesto caro